No sé si es lo que quiero ver y si yo voy Espero se amanezguen, escuchen tu voz Y con el fin estemos juntos, yo soy No importa que digan, tu padre y tu mamá Aquí solo importa tu amor y yo Amos prohibidos, murmuran por las calles Porque en su voz de...